ahi esta, ahi esta grabando ya muy bien una transmision, me van estirando medio vellillo y asi como se mueve, aparte de que se mueve medio vellillo se mira aqui, no se nota mucho en el video o no, lo menos que no una movidita poquita pero sabes que cuando uno esta grabando aqui se mueve mas en camara lenta si se le mueve el humaseo aqui le haria algo asi miralo hola jose al valle vengase asi que nos alcanza ese hombre antes a mi nunca me hablaba jose fernández minta que estan quebrando en la escuela andan haciendo una sectivosa tiene cemento alli no se, algo le sabe ver que da malo no se porque estan quebrando y y te la avienta el señor viene a buscar los animales todavia para comprar si nada mas que domingo pasado o el antepasado le fue a mala señor como los animales bajaron de trancaso en una semana y el pagó 7 mil y ahi se los pagaron a 3 mil si asi es el negocio el sabe que asi es el negocio a veces va a ganar y a veces va a perder es que a veces como no se fija de venir a chequear los precios el se los llevo y dijo ya para atrás ya no los llevo y asi se los llevo no pues si como que el sabe que no nos va a ganar y el otro va a perder si si son unas ganas de Dios tambien si Dios se acatoña fuerte si si y se mira como si se moviera en camara lenta si no quien anda trabajando ahí la chula que me compare Juan al cabrón le debo 500 pesos el jodido ahorita que ni me mire adios amigos si es que me quiere saludar Juan no hay problemas eso dice la mañana venia un de esos muchachos estan haciendo todo esto si ellos estan aqui esta bien entiendes con todas estas galeronas para la pastura esta bien si no estan aqui para que? alla tiene la pastura tiene mucha pastura a veces casi de año a año pero en el sol ya para mayo el sol ya pudrio el plástico se queda abierto y le llegan las aguas y un trago estallero asi para que la rime para aca toda no bueno y ahora porque echaron el guardaganao aqui si el guardaganao era de arriba era de arriba por cubrir aqui pero pues que le cubren que le pueden quitar ahi la esta no se que convenio te digo que han hecho tantas cosas que no se la linea del ejido era aqui si la pura esquina la pura esquina la pura esquina de cubito la pura esquina de cubito todo es aqui le dan para que llore es como quiera ellos asi lo quieren llevar vas a llegar aqui o? no vamos al valle o quieres ir a armar alla? no yo quiero llevar a llenar este video de una vez ok voy a ponerlo ahora en la noche para ver si amanece mañana ya cargado todo? si ya pero levántelo ahorita vamos grabando mi gente de san martin a valparaiso a ver como nos queda este video a ver cuantas bailaderas se va a dar con tantos joyos que hay aqui en la carretera que vaya que tiene joyos la carretera lo canijo si si ah te esta esperando en el valle? no no ahi me veo con los paleteros ahorita se viene para atras dijo la mujer que el octavio fuera y quiere ponerle a minutos de telefono no hay de pasar a poner unos altavitos para ti tambien ojalá digo que los visitarias si me va a mandar algo pero ahorita no los agarro porque? no no me empieza a regañar porque que anda haciendo tan tarde en el valle y que sabe que ande y que sabe que yo para no batalla pero muchas de las veces si a veces no lo hacen porque que no quieran ya de uno mira estas locas ya se subieron para aca sola ay 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 de que no seron las G? las del primo? las del primo las del primo el pastasar que esta ahi pero se vino muy temprano siempre suben a las 4 a lo mejor alguien las han caminado mas pronto eh no yo soy que las tengo que mover ya que andan aca a lo mejor te ganaron son las que les cuido yo no no tienen nadie mas vengo mas a enseñarlas una vez solas se vienen solas ya ya que va a hacer el primo Raúl ahí con ese cadacito? pues que quería sembrar algo ya le metió el subsuelo ese para sacar la raíz o que? pues a ver si agarraba agua con las cabañuelas para para tranquilarle bien ahora no hasta me invito a sembrar ahí si a bien de celos que aquel hombre mira poner todo ese detalle eh si es que mira hermano ese señor que tiene ese maizal ahi ajá la gente dice que por que que se esta pasando que se esta pasando que ya es tiempo que por que no tumba el tiene toda la herramienta ese viejo tiene dinero pero el tiene su tiempo cuando lo va a tumbar no y es que no es eso el mando unas mazorcas al laboratorio ajá entonces el laboratorio le manda decir que se espere unos 4 o 5 días o 6 días mas entonces ya puede tumbar porque ese maiz va registrado ese puede ser exportado si pues es que el tiene que exportarlo donde se lo pague mejor si si pero ya va registrado ya va registrado en calidad por eso el no hace cosas si y yo le dije a este hombre oiga la vena ya esta buena y paso yo todos los días no espero que el me la corte y que sabe que que los muchachos ya la cortaron bien volada si ya estaba bien bien volada bien volada y se mira bien ahí mira ay tu ve ese rostrojo lo va a levantar y lo va a empacar yo pensé que ya lo andaban empacando porque pues hay mucha gente que ya tiene pacas mi compadre Luis tiene pacas de ese verdad si o no que iban a asilar oh esas son las pacas de ese de con del guacha ya me acuerdo si de 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 y ahorita como esta que se va haciendo, que se agarra todo lo que alcanza por decir mis ojos a ver para allá, el teléfono lo mira igual si no aguas con Rita con Rita, por eso pese para acá, porque con Rita no mira porque va enfrente del hijo Agustino, el guillo mira con ese guillo, el de Atenso si es el que va enfrente, dentro de Colanca no, así es cierto, aquí andaba aquí anda ya ya tiene rato de que anda aquí si se vino, o se enfermó los pies de las rodillas pobre muchacho a temprana edad, hay que darse ya, no, así pero fíjate todavía ya estoy viejo también pero todavía un día me dolió las rodillas y le platicé a Menda y yo lo mandó al doctor y fuera con el doctor tuve que pasarle al doctor porque no me la creía aparte de que ellas estén tan lejos si te invitan muchas cosas es mejor que les hagas caso porque el día que no les hagas caso ya no te van a apoyar ya no te van a dar ayuda porque van a decir que tú no haces caso a lo que ellos te mandan tienes que hacer todo lo que ellos te digan si ellos te digan que vas a opinarte al doctor le hablas que ahí estás si ellos están pagando para que lo hagas que mucho que mejor no creas carnal para estar uno solo aquí tú ya que llevas un chingo de rato me imagino que a un montón de tiempo que se las tiene que llevar uno bien gachas a veces que hay y a veces que no hay por ahí de repente cuando agarro ya ya lo debes ya lo dejo bueno ahí voy viviendo por ahí me ha comido por ahí me dan un taco ya con que me den un taco vaya con eso loco ya ves que uno por ahí a veces las molidas y no nos falta que te lleven una soda y te dan de comer y ya 200 pesillas o esconderte pues si que viene haciendo sin coca gomas 5 por 2 10 ya 5 coca gomitas si pero a veces no los empleo en todo eso porque si no necesito comprar algo de comer para allá para la casa no lo traía que me compro la despensa mi mamá te compro una despensa también si pero quien me compro quien me compro un canaí ajá y ya les hago las dos puertas vamos viajando por lo que es el ranchito de tanque a ver a maitros tanque es una buena pinca ahí ya tienen ratito haciéndola se toca suerte si 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 no miraste ahi era antier que pasó una no no una troca negra iba la policía siguiendo oh si 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 era algún loquillo borrachillo que iba por ahí usted si pero te crees que los iban a alcanzar no los alcanzaron no eran borrachillos no eran unos morros pero si quedan por ahí no yo creo que la policía iba con ganas de no alcanzarlos jejeje para echar no o sea para ponerle otro pedacito de aquí del arroyo de lo que es el el río saliendo de aquí del ranchito de tanque cuando yo vi esto aquí llegaba al lado del río no estaba pero pues mas bien que todo esto era río todo esto era río todos estos barbechitos aquí estaba cubierto de puro lo que era es mas aquí pasaba el río porque por ahí estaban las casas de un señor de aquí de suegro de de Fermín de Andale de este lado era el río pues ahorita ya cuando cuando empezaron los gobiernos que que no pues que les hacemos río y agua que hicieron ese bordo ya y echaron el agua ahí donde está en el puente y la separaron la separaron pero el río acá estaba arriba mira 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 como va a Barragán le sacó el agua un año que creció el río le metí la mano frente y se empalmó se empalmó si mira aquí aquí tiene el agua sucia porque están sacando arena aquí arriba y no no habrá pescado en los charcos grandes no si acaso allá abajo más abajo en el otro puente donde está el resbalón allá si tendrán pescado si allá tienen esos charcos grandes como he tenido he tenido ganas yo de buscar esos lugares no y en el puente de la morida hay un arroyo un charco como de aquí al coste aquel ajá y ahí también hay pescado sabes donde puede haber pescado de este carnal como sacó mucho pescado de la presa si se puede haber pescado en la presa allá abajo en el río río grande